¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, un espacio en el que repasamos lo que nos dejan los últimos siete días, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Y hoy nos hemos preguntado qué hacen ustedes en vacaciones y hemos salido a la calle y esto nos han contestado. Bueno, el verano yo que estoy en Zaragoza normalmente, que vivo allí y vengo aquí, para mí venir al Cañiz es lo más. Tranquilidad, familia, amigas, descanso y se agradece un montón, la verdad, venir al pueblo y disfrutar un poco de todo lo que hay aquí. Nosotros nos íbamos al extranjero un año sin otro, pero ahora tengo a mi madre de 92 años y tres años que no tenemos vacaciones. Porque como vivimos en un pueblo, pues estamos en la montaña y de ahí no nos movemos tampoco. Nos gusta, tenemos el río al lado y nos gusta lo que tenemos, con eso nos conformamos. A mí me gusta playa y me gusta montaña, lo que pasa es que no puedo hacer nada. ¿Y ahí? No, no puedo hacer nada, porque estoy muy mal de las rodillas y no puedo. Es un pueblo pequeñico, muy tranquilo, tenemos una piscina maravillosa y estoy muy bien. Tengo allí mi casa también, porque desciendo de Balmuel y esas son mis vacaciones. Prefiero irme al sur. Hace poco he estado en Italia, en la Puglia, entonces prefiero irme a estar en el sur. Me gusta más la playa, pero tampoco me gusta poner tan morena, ya soy morena de por sí. Porque soy más de playa, me gusta más el agua y nadar que estar en la montaña, prefiero la playa. Yo que soy de aquí ya, que trabajo durante la semana y a los fines de semana se aprovecha para descansar, tranquilidad y planes con los amigos. Pues ya ven, playa, montaña, pueblo, opiniones dispares entre los bajoaragoneses. Y antes de comenzar con la información, nos vamos con la recomendación de Yolanda Tello, que esta vez nos aconseja sobre cómo estar guapos este verano. Ya tengo los conjuntos preparados para disfrutar de las fiestas este verano. Ya sabéis, en Caché Caché, tu mejor moda. Gracias Yolanda, como siempre, por tus recomendaciones. Y nos vamos ahora a conocer la previsión del tiempo. Les doy una buena noticia, desaparece el calor sofocante que hemos tenido estos días. Hoy nos encontramos en la plaza de la Fuente de Castelserás, junto al río Guadalope. ¿Qué tal, cómo están? Fin de semana soleado, el que tenemos por delante, pero con esta bajada de temperaturas que ya habrán empezado a notar. Dejamos atrás estas tormentas que han ido afectando al territorio y las temperaturas nos dan un respiro. Un respiro con este cierzo procedente del noroeste que ha temperado el ambiente, ha hecho caer las temperaturas e incluso hará que esta próxima noche necesitemos ir con chaquetas y con manga larga. Mañana, sábado, ausencia de precipitaciones, un día más, subirán las temperaturas, se irán recuperando, pero tendremos máximas en torno a 30-35 grados, como mucho en las zonas más bajas del Bajo Aragón histórico. Un ambiente agradable, caluroso, de pleno verano, pero sin llegar a ser asfixiante. El domingo vuelven a subir las temperaturas. Ya sí que podemos superar los 35-36 grados, pero las noches se volverán a mantener con temperaturas fresquillas. Así que ya lo ven, descenso de temperaturas que vamos a agradecer y atención porque la semana que viene volverán a subir. Y en referencia a este tiempo seco que estamos teniendo, acabaremos con un refrán que dice Agosto seca las fuentes y septiembre se lleva a los puentes. Que pasen un feliz fin de semana. Y tras conocer la previsión del tiempo vamos ya con la información en forma de titulares. Los trabajos de mejora de la ronda de Belchite de Alcañiz han sacado a la luz un tramo de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Las obras que ya llevaban un mes en marcha se han paralizado y ahora es un arqueólogo contratado por el ayuntamiento el que supervisa las catas. Y noticia deportiva y es que la Andorra, el Alcañiz, el Caspe y el Utrillas han iniciado esta semana la pretemporada. Los primeros con la vista puesta en igualar al menos lo conseguido, la pasada campaña. Y los segundos en este caso el Alcañiz centrados en lograr el ascenso. Y Ara Malikian cierra este fin de semana el Festival del Castillo de Alcañiz colgando el cartel de No hay entradas. Aunque no es la primera vez que actúa en esta localidad, 800 personas aguardan la actuación del violinista armenio. Y además les contamos que localidades como Sanper de Calanda, Fuentespalda, La Puebla, Calaceite, Castelcerás, Ráfales, Los Olmos, Fallón y Maella entre otros celebran sus fiestas patronales con una agenda muy repleta. Y por último les informamos de que los peores augurios del sector mineroeléctrico se van confirmando. Las subcontratas que operan en la mina de cielo abierto de Ariño están al borde de la extinción. El motivo, el fuerte descenso de la quema de carbón autóctono en la central térmica de Andorra. En total se calcula que más de 50 personas podrían perder su empleo en apenas dos meses. Es ya oficial el despido de seis empleados de Maesa que se suman a los cinco que firmó Villajos la semana pasada. Y todavía se esperan más. En total se calcula que más de 50 personas perderán su empleo de aquí a septiembre sin contar que en diciembre cerrará la mina de interior sin concretarse todavía cuántos de los 130 trabajadores podrán ser recolocados en el cielo abierto. Los cinco han sido ya y se prevén, bueno están ya firmados, de que en el 12 van seis trabajadores de Taiser y cuatro de Bailón, quedarán dos de Bailón que irán en diciembre a la calle y el resto de personal que deben de ser sobre unas 15, entre 15 y 20 personas que quedan en Villajos se espera que de aquí a septiembre o por ahí también vayan a la calle. Ante esta crítica situación, la Mesa por el Futuro y la Reindustrialización de la Comarca de Andorra se reunió de urgencia a la Villa Minera. Se va a convocar a todos los trabajadores que han sido los van a echar o los que van a echar también ya ahí explicarles la situación que es muy preocupante, que ahora sí que es grave y de ahí intentar sacar pues un calendario ya de movilizaciones y sobre todo pues empezar ya pues a final de agosto o en septiembre ya con alguna movilización. Miembros de la Mesa Ciudadana se reunirán en Nariño para fijar una serie de acciones. Y vamos ya con la información deportiva. Hoy nos marchamos hasta Caspe. Ahí está Adriana Luna montada en bicicleta porque hoy comienza la Vuelta al Bajo Aragón, la única en España para categoría cadete. Hola amigos, me he venido hasta Caspe porque hoy comienza la 33 edición de la Vuelta al Ciclista bajo Aragón Caspe en categoría cadetes, donde se dan cita más de 200 ciclistas. La salida será en Maella y el martes finalizará en Caspe. Y no dejamos de pedalear porque este domingo la VT Intercomarcal se dará cita en Urrea de Gaer. No os lo perdáis. Y en Castrecerás que estos días celebra sus fiestas patronales, habrá una carrera popular. Por cierto, felices fiestas. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! ¿Y qué podemos hacer este fin de semana? Pues ya les adelanto, fiestas, fiestas y más fiestas. Nos lo acerca Elena Alquésar. ¿Aún no tenéis planes para este fin de semana? Pues esta noche aquí en Alcañiz, Ara Malikian, uno de los mejores violinistas, cierra el Festival del Castillo, con las entradas agotadas desde hace muchos días. Además, este fin de semana son fiestas en Castelcerás, Cuevas de Cañar, Ráfales, Mirambel, Los Olmos, Puente Espalda y Fallón. Y también comienzan los actos de prefiestas en Caspe y Maella. Para los más peques podéis ir a Torrebelilla, donde hay un concurso de aviones de papel. Y en Calanda, un festejo taurino. Estos son algunos de los actos de este fin de semana. ¡Que disfruten y sean felices! En Cache Cache se han vuelto locos con las rebajas. Yo ya he elegido mi conjunto. Ven a elegirte el tuyo. Muchísimas gracias Yolanda. Y hasta aquí la información de los últimos siete días del Bajo Algon Histórico y las Cuencas Mineras. Nosotros volvemos la semana que viene con más noticias. Les recordamos que pueden seguirnos en lacomarca.tv, también en lacomarca.net y en la aplicación móvil del Grupo de Comunicación La Comarca. Que tengan una feliz semana. ¡Gracias!